Seguir, buscar, sin descansar Poder, luchar, mi sueño realizar Querer, tratar, algo lograr Poder, luchar, vivir sin renunciar Llegar hasta el final Yo no soy un loco Me echo menos tonto Pero me gusta soñar Esa es la manera Que yo tengo de ganar No tengo nada No tengo a nadie Solo tengo este tonto corazón Para luchar aún más No tengo nada No tengo a nadie Solo tengo extrañas cosas que me dicen Que voy a luchar Vivir, sentir, la sensación De oír, latir, tu fuerte corazón Tu fuerte corazón Querer, tratar, algo lograr Poder, luchar, las metas alcanzar Mi sueño realizar Yo no soy un loco Mucho menos tonto Pero me gusta soñar Yo no soy un loco Mucho menos tonto Pero me gusta soñar No tengo a nadie Estoy llorando No tengo nada Ni tengo a nadie Solo tengo este tonto corazón Para luchar aún más No tengo nada No tengo a nadie No tengo a nadie No tengo a nadie Solo tengo ideas Te juro que yo Un día seré alguien Con un gran valor Y podré alcanzar Podré lograr ser 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 Siempre Yo Me voy a dar el ritmo Al final Lo siento Lo siento Lo siento Lo siento Solo siento